Hola muy buenas a todos, soy Bully Spain, hoy os traigo un producto bastante diferente también a los que estamos acostumbrados a ver en mi canal es un producto que no está directamente relacionado con la tecnología, pero que he tenido que comprar porque bueno, tuvimos un sustillo hace un tiempo en casa se nos llenó de humo de la cocina y me pareció correcto ponérselo a mis padres porque bueno, nos ahorramos seguridad me da esa seguridad cuando yo no estoy en casa para que bueno, no haya peligros es un detector de humo y a la vez de monóxido de carbono no sé si sabéis que es uno de los gases, vamos a decirlo así, más peligrosos que hay porque ni huele, ni se ve, básicamente ni se intuye se puede llegar a morir por intoxicación de este gas sin darnos cuenta digamos que no es que tenga mucha tecnología a modificar puesto que ya tiene un botón y nada más y con él lo único que podemos hacer es alterar lo que es el funcionamiento del test de que funcione bien o parar las alarmas o modificarlas o alterar los avisos de la vida útil de la batería y demás o ponerlo a prueba como siempre este tipo de aparatos vienen con todo su equipamiento para montarlo trae una pantallita LCD que luego más tarde la veremos y tiene un tamaño bastante considerable no es como otros que vemos que solamente son de humo y son más pequeñitos pues este no este es bastante más grande vale, como he dicho pues traerá su soporte para montaje en el techo y la tornillería con sus tacos para ponerlos en en el techo obviamente y luego ya su libro de instrucciones que no es nada pequeño y su tarjeta de garantía vale, el libro de instrucciones bueno, pues ahí vemos que viene el español entre la página 55 y 73 vale, español ahí vemos que cumplen las normativas y el significado de la información que ofrece su pantalla LCD consejos de seguridad información básica y demás y las advertencias y luego ya pues lo que es el ensamblado también te dice que aunque queramos ponerlo en techo también puede puede ser aceptable ponerlo en en paredes su mantenimiento vale, y ya estaría bien, pues vamos al aparato en sí como veis la bocina está muy visible este dispositivo cuenta con tres sensores ubicados alrededor de los 360 grados del aparato vale, y aquí lleva el interruptor para activarlo o desactivarlo vamos a verlo con la base vale, y al ponerlo en la base automáticamente se me ha encendido vale, pero bueno por si acaso vamos a medirlo sí, más o menos los 5 centímetros con la base ¿de acuerdo? bien, pues aquí veis que ya está funcionando vamos a apagar la luz para que veáis el LCD que es en color azul el display sí que se apaga pero el parpadeo de la luz va indicando el nivel de la batería y nos va diciendo también cuando está funcionando el detector cada vez que parpadee es que el detector toma su medida hoy acabáis de ver que se acaba de iluminar en color verde y es que está tomando su muestra aquí te avisa de que no lo pintes bueno, es algo evidente y bueno, nos está diciendo que actualmente no detecta CO2 la tabla de la función de las luces la tenemos en las instrucciones y básicamente es la alarma en color rojo y dependiendo del tipo de alarma que sea pues cambiará la velocidad de parpadeo junto a la velocidad del sonido del pitido automáticamente a los 5 minutos se apagará la pantalla vale, para ahorro de consumo aunque la luz azul se apaga mucho más rápido pero lo que es el LCD a los 5 minutos de inactividad se apaga por completo los dígitos mientras seguirá iluminando el color verde cada 60 segundos lo que podemos hacer para despertar la pantalla es con pulsar una vez el botón del test vale, la pantalla automáticamente se iluminará el estado normal es que indicará 0 vale, el 0 detector de monóxido de carbono vamos a probar el modo test os advierto si estáis viendo el vídeo con auriculares tener bastante cuidado porque la fuerza que tiene el altavoz es bastante dañino vale, vamos a pulsar y vais a ver que el botón bueno, el botón la luz roja va a hacer unos parpadeos vale hayan sido parpadeos rojos y ahí 3 y otros 3 más y ahora os pondrá PAS vale ha pasado el PAS el test aunque tenemos la tabla de las instrucciones pero bueno lo resumo rápido en el modo test digamos que que hay test o prueba digamos que tenemos 2 sets de 3 parpadeos rojos y bien seguido de otros 2 de 4 parpadeos rojos y en el tema de la alarma pues son 2 sets de 3 bits de 3 sonidos largos más 2 de 4 bits cortos vale uno es la comprobación de humo y el otro es el del monóxido de carbono en cuanto a la duración de la de la batería pues es el aviso de color amarillo que es el que alerta de la batería baja o del fin de la vida útil y bueno básicamente te está diciendo que ya retires el cacharro y lo dejes de utilizar y que lo lo reemplaces para actuar sobre esta alarma pues con que pulsa solo alguna vez pues dependiendo de si es de batería baja o de o de fin de vida útil pues molestará más la alarma o molestará menos y lo podrás suspender pero el máximo de que te avise del fin de la vida útil son 30 días a partir de los 30 días ya no puedes activar más esa alarma te toca sí o sí retirarla y te dice que accesa a la parte de atrás a donde el interruptor retiras la pegatina y apretes ahí para que ya se acabó la vida del cacharro y en el tema del LCD pues igual tenemos una pequeña tabla donde nos dice el significado de cada parte de ellos aparte del color amarillo pues nos indicará N que es el el fin de la vida útil de la batería cuando haya un error es que mal funciona alguno de los dos sensores o bien del humo o bien del monóxido cuando está en cero es que no hay ningún tipo de problema y cuando está las tres rayitas es que está activando el sistema de de TROIC de testeo cuando indican dígitos pues eso se refiere nada más que al detector de monóxido de carbono y es que está detectando un una cantidad pero no llega a saltar la alarma vale entonces está entre entre el 30 y el 999 de ppm a diferencia de otros detectores pues este para el humo uso un sistema fotoeléctrico y para el detector de monóxido de carbono pues usa un sistema electrónico por lo que yo me informé es un sistema más más eficiente y más seguro que el anterior o que el clásico el fabricante nos advierte de que la batería no es reemplazable y que revisemos el manual nos indica que pues que hay que reemplazarla a los 10 años o sea que hay que cambiar el cacharro entero y nos permite aquí pues poner la fecha de la instalación para que llevemos una media más o menos del tiempo de duración que le queda a la batería obviamente todo esto es según el uso y según las veces que salte la alarma y demás porque la chicharra que pega es importante y es lo que yo creo que consumirá más batería puesto que la detección del humo es cada minuto del sensor y una vez más pues nos recuerda que en cuanto fijemos el soporte pues ya no se podrá apagar vale lleva el sistema aquí de la palanquita esta vale que en cuanto tú lo insertas en el soporte pues aquí ya te conecta esta palanquita supongo que estaría aquí en off y ya te la mueve aquí al alón vale tiene paquetes de de 1 y de 3 y además nos ofrecen un cupón de descuento del 10% con el código XS10 y la verdad es que buscando entre entre todos los que vi pues este la verdad es que me dio bastante bastante confianza la página web estáis viendo las fotografías que tienen las luces el tipo de instalación como se ilumina lo que contiene la caja que ya la habéis visto además tienen ahí las instrucciones también en la hoja de datos en la propia página y las especificaciones técnicas al completo así que nada más espero que os sirva de utilidad y os decidáis a coger un producto de este tipo porque para gente mayor o fumadores donde o gente que iba solo etcétera la verdad es que sirve de bastante ayuda además considerar que es un aparato que no llega a los 50 euros vale en una casa pequeña podéis instalar uno incluso dos y y os va a quitar mucho peligro vale porque no te puedes enterar o sea y ahí pues incluso podéis avisar a los vecinos mira oye que tengo la alarma puesta y se van a enterar porque el sonido que emite es fortísimo cuando oiga la alarma pues pueden venir o lo que sea y y echarte una mano o preguntarte para gente que vive sola también de mucha ayuda nos aconseja también el vendedor fabricante las distancias a las que debemos instalarlo dependiendo de donde se estanque el humo en nuestra vivienda y demás tienes que tener en cuenta también las corrientes de la propia vivienda si abres una puerta y una ventana pues hay hay rincones que ventilan muy bien pero otros rincones pues se queda ahí de estancado en algunas zonas pues lo puedes poner en la pared que no es lo recomendable lo subes poner en el techo puesto que este tipo de gases suben hacia arriba así que nada más espero que os sirva y cualquier comentario ya sabéis abajo en los comentarios de youtube un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video